Curso Básico de Interrogación Narrado por Kerigma Flores Vicon tuvo un bostezo mientras se movía por la cámara dorada en el corazón del tribunal de justicia de Piltover. Había amanecido hacía menos de media hora y el lugar estaba en calma. Unos cuantos prisioneros dormían su borrachera en las celdas de la vergüenza. La vigilante había oído de un par de matones con aumentos químicos que hacían lo propio en las celdas más profundas y seguras. Haría sus averiguaciones más tarde para ver si podía ayudar con alguna pista de los motivos de su visita a la afamada ciudad del progreso. Giró los hombros, pues tenía los músculos entumecidos tras una dura noche de trabajo. Había sido un turno largo y le dolían los antebrazos por la presión de sus guanteletes propulsados. Lo único que quería hacer era volver a casa, quitarse los aumentos y meter los puños en agua con hielo. Tal vez bebería algunos tragos, pensó, y dormiría un poco. Sin embargo, el neumatubo de Caitlyn había llegado con el mensaje imperioso de que acudiera lo antes posible al ayuntamiento del distrito. Antes de atender el llamado de Caitlyn, Vía había levantado una ceja, descartado el mensaje por completo y dejado pasar una hora antes de salir de su apretujado hogar en el barrio de los modistos. —¡Hola, Harknor! —le dijo el custodio cuando llegó a las celdas. —¿Qué es tan importante que Caitlyn tiene que sacarme de un sueño erótico que estaba teniendo donde...? —Mejor no sigas —contestó Harknor sin levantar la vista desde su elevado escritorio, mientras pasaba el dedo por el listado de detenidos de aquella noche. —No estoy de humor para oír otra de tus escabrosas fantasías. —¿Estás seguro? —preguntó V con una sonrisa burlona, reclinándose sobre el escritorio y justo antes de apartar de un soplido el mechón rosa que le cubría los ojos. —¿Este era bueno? Tenía trama y todo. —No lo dudo —dijo Harknor, apartando la mirada y tendiéndole la hoja de registro. —Caitlyn y Muján trajeron a un ladrón de Hexteca anoche. —No ha dicho una sola palabra, pero ella cree que tú puedes hacerlo hablar. —Bee arqueó una ceja y examinó el papel. —¿Devaki? —Ha sido un chico muy malo —dijo la detective, poniendo los ojos en blanco mientras flexionaba los dedos de metal de sus guanteletes hasta formar un puño. —Sí, Debaki y yo nos conocemos desde hace tiempo. —Lo haré hablar. —Mira, Bee —dijo Harknor, sacudiendo la cabeza. —No quiero tener que volver a llamar al cirujano. —Kaitlyn quiere que este tipo sea capaz de hablar cuando se presente ante el procurador. —¿En dónde está Kate? —preguntó Bee. —¿Ni siquiera vino a saludar? —Estás siguiendo una pista en los muelles —contestó Harknor. —¿Dijo que tú sola podrías encargarte de esto? —¿Se equivoca? —No —dijo Bee antes de dar la media vuelta y encaminarse con paso alegre hacia las galeras. —¿En qué celda está Debaki? —En la número seis. —Pero recuerda que debes ser capaz de hablar. —Sí, sí —contestó Bee asintiendo con la cabeza. —Llegó a la celda seis y, de un solo movimiento, deslizó la barra que hacía a las veces de cerrojo. Normalmente, cualquier otro vigilante aseguraría la puerta, pero Bee no necesitaba que nadie le cubriera las espaldas. Conocía a Debaki de los viejos tiempos e incluso había trabajado con él en alguna ocasión, antes del trabajo fallido de los demonios de la tarazana. Debaki era un ladrón, no un matón. Y si ella necesitara ayuda para contener a un debilucho como ese, entonces sería hora de buscarse otro trabajo. Debaki estaba sentado en el borde del pedazo de piedra astillada que los prisioneros llamaban cama, con la espalda apoyada en la pared y las rodillas dobladas contra el pecho. Sostenía uno de sus brazos pegado al cuerpo. El miembro terminaba en un muñón vendado, donde en algún momento debió haber estado su mano. El prisionero alzó la vista cuando la vio entrar y abrió los ojos enormes, sorprendido. ¿Pee? ¿Para servir y proteger? Dijo ella haciendo una pequeña reverencia que a pesar de dónde se encontraba, hizo sonreír a Debaki. ¿Qué le ocurrió a tu mano? Esa maldita sheriff tuya me la reventó de un disparo, contestó Debaki. ¿Y qué les ocurrió a las tuyas? Me conseguí una mejora, dijo Bill levantando sus guanteletes Hextech. Estos emitían un leve zumbido y la detective los movió para que su colega de otros tiempos pudiera observar lo poderosos que eran. Completamente personalizables y con diferentes niveles de daño. Puedo atravesar paredes con estos bebés. Sí, supe lo de las bóvedas eclípticas, dijo Debaki con una sonrisa, como si estuviera hablando con la vi de antaño. Con la vi de las vías. Pero Debaki no era tan inteligente como para darse cuenta de que la vi que tenía enfrente no era la de antes. Levantó el brazo con el muñón. Yo también voy a necesitar una mejora. Era un aumento de broncio, uno de los más modernos. Esa sheriff no tenía por qué arrancármelo así. ¿Puedes mandarle la factura? Dijo Bill, acercándose a Debaki en dos zancadas. Lo levantó por todo lo alto y lo lanzó contra el muro opuesto. Los huesos del ladrón crujieron y una blancuzca nube de polvo cubrió el aire. Debaki se arrastró por el suelo, estupefacto y jadeando. Habían sido amables conmigo hasta ahora. Y te mandan a ti. ¿Por qué? Soy a quien mandan cuando preguntar por las buenas no les funciona, Bombón. Dijo Bill mientras dejaba acumular la energía de sus guanteletes. Soy quien te molera a golpes con estas bellezas. A menos, por supuesto, que me digas lo que quiero saber. Espera, Bill. ¿Qué estás haciendo? Farfulló Debaki sosteniendo lo que le quedaba de mano mientras esforzaba por ponerse de pie. ¿Te estoy interrogando? ¿O qué es lo que parece? ¡Pero si no me has preguntado nada! Bill ladeó la cabeza. ¡Ay, sí! Tal vez debería ser eso. Se agachó y levantó a Debaki a la fuerza, aplicando una presión cada vez mayor sobre su hombro. Dime, entonces, ¿quién iba a comprar el Hextec robado? Debaki se estremeció de dolor, pero no dijo una sola palabra. ¡Vamos! ¡Eres más duro que eso! exclamó Bill liberando el mayugado hombro de Debaki. ¿No quieres ver cómo queda tu cara cuando no contengo el poder de mis puños? ¡No! Gritó Debaki. Dime, entonces, lo que quiero saber. ¡No puedo! Bill se tocó la barbilla con un dedo, pensativa. Como considerando si debería o no darle otro puñetazo. Después de un momento, dibujó una sonrisa. Y la expresión preocupó a Debaki aún más que los puños metálicos. Sería una pena que se supieran las vías que has estado informando sobre todos tus amigos delincuentes desde hace un par de años. ¿Qué? Dijo Debaki balbuceando una mezcla de dolor e indignación. ¡Pero eso es mentira! Claro que lo es, dijo Bill. Pero conozco a la gente con la que hay que hablar para esparcir el rumor. Muchos estarían dispuestos a escucharme si les dijera que los vigilantes te tienen comiendo de la palma de sus manos. No duraría vivo un solo día si hicieras eso, protestó Debaki. Vaya, no eres tan tonto como pareces, señaló Bill. Dime lo que quiero saber. Me aseguraré de que piensen que te resististe al arresto. Incluso te dejaré un ojo morado para que parezca que te di una buena paliza. Los hombros de Debaki se desplomaron. Sabía que no le quedaba escapatoria. Está bien. Te diré lo que quieres saber. Excelente, dijo Bill. Por fin comenzamos a entendernos. ¡Suscríbete al canal!